Más informaciones, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos dio a conocer hoy detalles del proceso para que los hijos de cónyuges de ciudadanos puedan someter sus solicitudes de regularización temporal a partir del próximo lunes. Luis Treto nos explica a quienes califican para este proceso y cómo iniciar el trámite. Luis. Enrique Dunia, todo este proceso se va a realizar a través de la página de Internet del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos y los solicitantes podrán someter los formularios a partir de este lunes, pero expertos en inmigración advierten que hay que tener mucho cuidado antes de llenar la solicitud. Este es el formulario de 23 páginas que todos los solicitantes del programa conocido en inglés como Parole Employees deberán llenar a partir del próximo lunes si son hijos adoptivos menores de 18 años de un ciudadano estadounidense o cónyuges que han residido en el país por una década y se casaron recientemente. Estar casado al 17 de junio del 2024, si se casaron después no califican. Haber ingresado a los Estados Unidos sin permisos. Abogados en inmigración advierten que los solicitantes con antecedentes penales primero deben asesorarse antes de someter el formulario I-131-F. El trámite tendrá un costo de 580 dólares y beneficiará a medio millón de personas. Yo diría que personas que tienen un récord limpio, que no tienen nada que les pueda descalificar, quizás empiecen el lunes, con abogado o sin abogado. Jesús Torres es una de esas personas que tendrá que esperar para iniciar el trámite migratorio debido a que en su récord criminal figuran delitos que dice nunca cometió. Que es algo serio y el caso que tengo y pues espero que solucionarlo. El lunes el Servicio de Inmigración y Ciudadanía dará a conocer directrices de quienes no califican para el programa de permisos temporales de tres años. Personas que tienen algún factor, deportaciones, crímenes previos, agarradas de inmigración, múltiples entradas que se esperen hasta que tengamos más información. Además van a requerir comprobantes como declaración de impuestos o de facturas de servicios que demuestren que los solicitantes han vivido en el país. Los interesados tendrán que crear una cuenta en el portal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y aquel proceso solo se podrá realizar en línea. No puedo decir a todo el mundo si hagan en línea y a todo el mundo si consigan abogado, pero hay personas que se les va a dificultar. En Los Ángeles este sábado 17 de agosto la organización Carecen tendrá un seminario legal en persona y virtual a partir de las 10 de la mañana para quienes tengan preguntas sobre el programa Parole in Place, mientras que el centro legal TODEC en Illinois Empire también sostendrá una sesión virtual el lunes 19 a las 6 de la tarde. Hacer la consulta inicial, determinar que se puede, que califica. Expertos en inmigración le piden al público tener mucho cuidado con los fraudes, ya que podría haber personas sin escrúpulos que le pidan dinero en redes sociales o en plataformas digitales y recuerde que ese pago de la solicitud solo se puede realizar en el portal de Internet del Servicio de Ciudadanía. Y bueno, también si usted quiere saber más sobre el proceso y los requisitos para este beneficio, ingrese a nuestra página de internet telemundo52.com y coloque en el buscador la palabra UCIS. Este reporte en vivo desde Los Ángeles. Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.